Quédame Duérame, si no me quieres yo moriré Bésame, como nunca lo hiciste antes Y voy a llorar porque el alma grita Despierto en la noche mojada con ganas de amar Amame, como nunca antes Háblame, como la lluvia habla al caer Era un suelo frío y mojado Un suelo lleno de charcos Ay, ay, amor, yo sé muy bien En la distancia te veré El mal se fue, muy pronto te tendré Siéntame Suéñame, al otro lado de esta pared Suéñame, acariciando toda la piel Te miro y no te veo El miedo se sienta a mi lado y no deja de hablar Ay, ay, amor, yo sé muy bien En la distancia de las estrellas Y ya El mal se fue, muy pronto te tendré 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 El mal se fue, muy pronto te tendré